El Banco de México acaba de subir la tasa de referencia por primera vez desde diciembre de 2018, ubicándola ahora en 4.25% en lugar del 4% en la que estaba anteriormente. Esto no solo pone fin a un ciclo de bajadas en esta tasa que inició desde agosto de 2019 y además podría iniciar el ciclo contrario de subidas en la tasa de referencia, al menos por los siguientes meses, sino que además pone fin a la estrategia que el Banco de México había adoptado al principio de la pandemia de bajar la tasa de forma acelerada. La vimos bajar de 7% a 4% en menos de un año. En este video entonces hablaré un poco sobre las razones, una razón en particular por la que llega este cambio de parte del Banco Central, de los efectos que esto podría tener, pero sobre todo de qué significa eso para nosotros como inversionistas de CETES, por ejemplo, o de algunos otros instrumentos relacionados. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos sobre las razones, los efectos y lo que significa para nosotros que Banxico acaba de subir la tasa de referencia por primera vez en más de dos años. Empezando hablando un poco acerca de la razón principal por la que llega este cambio, y no es otra que por supuesto la inflación. Y es que en este momento en México la inflación está en 6%, un poco más de 6%, lo que está muy fuera del rango objetivo del Banco de México. Resulta que justamente uno de los trabajos principales del Banco Central de cualquier país es mantener el poder adquisitivo de su moneda, el valor de su moneda con respecto a otras también. Y como la inflación ya lleva varios meses fuera del objetivo de 3% del Banco Central, pues te podrás imaginar como el banco recibe algo de presión para intentar mitigar esa inflación, regresarla a niveles más normales y evitar que pues la moneda siga perdiendo su poder adquisitivo. Justamente una de las herramientas que tiene disponible un Banco Central para controlar, intentar controlar la inflación es la tasa de referencia. La razón por la que un cambio de la tasa de referencia tiene un impacto en la inflación es porque esta tasa de referencia tiene un impacto en los créditos, en qué tanto se está cobrando por ellos. Cuando sube la tasa de referencia, los créditos son más caros. Cuando los créditos son más caros, los consumidores pedimos menos créditos, gastamos menos dinero, menos demanda para la misma oferta, disminuyen los precios, se controla un poco la inflación. Ahora, la razón por la que este cambio podría sentir que llega un poco tardío, después de todo llevamos meses y meses con una inflación por encima del rango objetivo del Banco de México y de hecho la razón por la que muchísimos otros países que por supuesto también están pasando por la misma pandemia no han ellos mismos empezado a subir sus tasas, es porque por supuesto si los consumidores gastamos menos dinero, aunque eso signifique controlar un poco la inflación, significa también que el crecimiento económico de un país es menos acelerado, que es justamente lo que se buscaba en este momento, acelerar el crecimiento económico de los países. Es por eso que el Banco de México y el Banco Central de muchos otros países en el mundo desde el año pasado han venido bajando las tasas, porque eso abarata los créditos, las personas gastan más, entonces se ayuda a reactivar la economía que tanto se ha visto afectada en este año. Que entonces el Banco de México cambie de estrategia podría indicar que empieza a ser un poco más optimista, que siente que la economía ya está en recuperación y que quizás, quizás, dependiendo de cómo se comporta la economía y cómo veamos a la inflación, podríamos ver aún a más alzas en los siguientes meses. Ahora, si bien el controlar la inflación podría ser el objetivo principal de esta subida en las tasas, no es el único efecto, porque la tasa de referencia es la tasa que cobra el Banco de México cuando le presta dinero a otros bancos, y la tasa que paga el Banco de México cuando otros inversionistas compran instrumentos de deuda como CETES. De hecho, justamente los CETES a 28 días, la tasa abrir de riesgo, está íntimamente relacionada con esta tasa de referencia. No será precisamente la misma. Vamos a poder ver variaciones pequeñas. Si en este momento la tasa de referencia está en 4.25, podríamos ver que los CETES a 28 días pagan por ahí de 4.2, 4.3, algo similar. Además de que normalmente cuanto mayor es el plazo en este tipo de instrumentos, mayor será la tasa que están pagando. Por ejemplo, justamente los CETES a un año, en este momento pagan por encima del 5%. A lo que voy con esto es que los efectos de este cambio en la tasa de referencia va a significar que probablemente haya mayor demanda de este tipo de inversiones en pesos mexicanos. No solamente de inversionistas mexicanos, sino de inversionistas en muchos otros países que ven a la tasa de referencia de México subir y la comparan con la tasa de referencia en su propio país o en otros países, y de pronto es un poco más atractiva. Esto de que de pronto sea más atractivo invertir en deuda mexicana en pesos mexicanos y ver al Banco Central de México ser un poco más optimista, va a significar que el peso se fortalece, nuestra moneda se aprecia con respecto a las demás. De hecho, eso justamente ocurrió ayer cuando se anunció el cambio en la tasa de referencia y el peso se apreció más de 2%. Y bueno, muy interesante todo esto, pero ¿cómo nos afecta? ¿Qué significa para nosotros los inversionistas? Bueno, para empezar, a pesar de que sube de 4% a 4.25%, esta tasa de referencia que empezaremos a ver en los 7 a 28 días, por ejemplo, sigue siendo bastante menor que la tasa de inflación. Entonces, efectivamente, aunque estemos invirtiendo en 7 a 28 días, incluso a 7 es a un año que paga más de 5%, estamos perdiendo dinero. Que, como he explicado anteriormente, no significa que tengamos menos dinero, simplemente que ese dinero alcanza para comprar menos cosas. No perdemos en sí monedas, perdemos poder adquisitivo. He hablado un poco más acerca de qué significa esto y qué alternativas tenemos para invertir en épocas de inflación elevada en estos otros dos videos que te dejo aquí en las tarjetas. Pero, lo que sí quiero mencionar en este momento, cuando vemos a la tasa de referencia subir, es que hay que considerar que si la tasa libre de riesgo de 7 a 28 días sube, debemos esperar mejores tasas de cualquier otra inversión. Porque cualquier otra inversión significa mayor riesgo para nosotros los inversionistas. Si las tasas no suben, su atractivo disminuye. Entonces, en las inversiones que ya sean directamente en deuda gubernamental, como CETES o bonos, o incluso en deuda bancaria, de forma prácticamente natural vas a ver a las tasas de interés subir, y vas a recibir más por tus inversiones. Entonces, en las inversiones que podemos tener a través de DIN en el fondo Actimed, o a través de Mercado Pago en el fondo M-Pago, creo que se llama, administrado por GBM, que justamente invierten en su mayoría en deuda, podríamos esperar que la tasa que están pagando sea superior. Pero al otro lado, en inversiones que no son necesariamente en este tipo de deuda, pero que son inversiones de renta fija, como algunas OFIPOs, o lo que podríamos ver en Eibanco, deberemos esperar que las tasas también sean más elevadas. Si no fuera así, estas inversiones serían menos atractivas. ¿Para qué invertir en una inversión un poco más riesgosa, que me paga 4.25%, si la inversión completamente libre de riesgo me paga prácticamente lo mismo? Mejor me voy por la que tiene menos riesgo. Ahora, más allá del efecto que pueda tener para quienes estamos invirtiendo, para quienes estamos pidiendo préstamos, esto podría indicar, podría indicar que de ahora a los siguientes meses, el costo del dinero suba. Es decir, que los créditos sean más caros, que nos cobren mayor tasa de interés. Lo que podría significar que amarrar una tasa en este momento sería mejor que tener una tasa variable, y que probablemente suba en los siguientes meses. Aunque esto ya es especular un poco, precisamente si empezáramos a ver una subida más acelerada en las tasas de referencia, vamos a ver a los créditos ser más caros, terminaríamos pagando más por cualquier crédito que pidamos. Pero, en general, justamente conocer que el Banco Central sube la tasa, significa que podemos estar al pendiente de tanto nuestras inversiones como de nuestros préstamos. Si vemos que nuestras inversiones llegan a ser menos atractivas porque no suben su tasa de interés, mientras que el Banco Central la tasa de riesgo sí lo sube, pues podríamos empezar a pesar si debemos de regresar a invertir en CETES, por ejemplo. Por supuesto, dependiendo de nuestra aversión al riesgo. Quizás anteriormente sí valía la pena tener un poco más de riesgo, porque la tasa era muy distinta, pero si la tasa empieza a ser más similar, este riesgo adicional empieza a tener menos sentido. De la misma forma, con nuestros préstamos, si creemos que podría empezar a subir la tasa, quizás podríamos buscar el amarrar una tasa fija en lugar de una variable para intentar pagar menos intereses, sobre todo si en este momento estamos buscando el pedir alguno. Pero, en fin, espero que el conocer esta información no solo te dé una idea de qué podrías esperar en el futuro cercano con tus inversiones, con tus préstamos, sino que también hayas aprendido un poco acerca de cómo es que esta tasa de referencia puede afectar a la economía del país y que quizás, si en el futuro vuelves a escuchar que el Banco de México vuelve a subir la tasa o quizás la vuelve a bajar, pues tengas una idea de la razón detrás de esa decisión y sepas de acorde el tomar mejores decisiones de dónde destinar tu dinero. Nos vemos en la próxima.